...sin riesgo, sin lugar de perdido Y yo quiero agrañar el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Señoras y señores, ahí está el zancudo El poderío de la grapa En este que es el visible de Rancho La Unione Donde busca hacer una jugada espectacular Un toro que sabe jugar, que sabe girar fuerte El día de hoy, pinta a la cosa, está ruena Ahí viene el zancudo Le va a caer a la pinta, venga, fuerza Está el misil, a la vuelta y vuelta Zancudo bien sentado Tiene, apriente, apriente, mijo Apriente la que no es casada Y esto, esto se aplaude, sí señor Vaya toro y vaya quinete Ahí lo tienen, a este misil de Rancho La Unione Para este zancudo, vengan los cabezales Órale, órale batadores Échenle brazo muchachos Venga, ahí está el primero Ándale, ándale mijo Agua, no lo vayan a enredar muchachos No lo vayan a enredar No lo vayan a enredar hijo Que uno señores, ya se enredaron señores Ahí lo tienen, ya está el primer cabezal Ahí la va a cruzar, arriba, se va a bajar El aplauso fuerte Para el zancudo del calizo Ahí está señores y señores Mira nada más Qué chulada de animal Y amigos, porque aquí no hay rivales Y bríndenles un fuerte aplauso Señores Ganadero y jinete En esta, la penúltima jugada de la tarde Donde un jinete Pues por más que trabajo Que lucha, que liso Le sacó la queda al señor Juan Lemus Venga, papas